De los creadores del sensacional PaintZoom llega el nuevo Total Painter, el poderoso rociador de pintura que dispone de un motor de alto rendimiento de 900W dentro de un chasis compacto. Con mayor capacidad de pulverización, el nuevo Total Painter es más rápido que el PaintZoom. Observa cómo el nuevo Total Painter transforma esta puerta vieja en una obra de arte en un instante. Una puerta pintada en su totalidad con solo una capa y todo… ¡Rapidísimo, sí! Con tres opciones mejoradas de pulverización, selecciona la salida en el cabezal del rociador y obtendrás el nivel de rociamiento más conveniente. Pulveriza con potencia y velocidad para cubrirlo todo en un momento. Con Total Painter sí puedes. Ahora recibirás este pulverizador con un motor de 900W y la correa para colgarlo. El cabezal con tres patrones de rociamiento y el depósito de pintura intercambiable. Cuando llames, no olvides preguntar por estos dos depósitos de pintura adicionales. Cuando llames, no olvides preguntar por el descuento especial en la compra del cinturón con cartuchera. También pregunta por el brazo extensor para pintar sitios de difícil acceso sin necesidad de escaleras. Lo tendrás todo. El nuevo Total Painter con motor de 900W, correa, cabezal y un depósito de pintura intercambiable. Una oferta formidable. Ahorra tiempo y dinero. Pide el nuevo Total Painter.